¿En qué consiste tu proyecto? Pues nada, son solo un bache de canciones que al terminar superficie de Yungo me di cuenta que estaban ahí a un lado y que de alguna manera iban a batallar para encontrar un lugar ahí con la banda y nada, las empecé a grabar y me animé a sacarlas solo, las canciones. ¿Cómo nace Capricornio Mano? ¿Cómo nace algo de la necesidad de hacer algo diferente? Fue más que las canciones se fueron acumulando y vi que era un buen momento para empezar a desarrollar algo que pudiera ser yo totalmente solo. Yo tengo ya 16 años con el Gran Silencio, entonces el Gran Silencio es el único grupo que he hecho. Ya son 16 años y no, quise hacer algo más de ton reggae, es lo que a mí más me gusta. Padrino, ¿qué opinas de, por ejemplo, de los músicos que están alternando con diferentes bandas? ¿Cuál es la ventaja de participar así, de que ahora se utiliza que ya un grupo o los integrantes tiene participaciones en diferentes proyectos? ¿Cuál es el beneficio de ello? Bueno, en el caso de nosotros dos que tenemos proyectos, aparte de lo que es inspector, pues es como, no todo cabe, digamos, dentro de lo... ¿Dentro de una banda? De una banda, entonces buscas extender, ¿no? Nosotros la guitarra, pero toco un poquito de todos los demás instrumentos, menos la batería, entonces grabé todo en mi casa, me llevé a Beto ahí con un amigo, con Rosso, la Silencio a grabar las baterías y grabé las voces con otro amigo, el señor El Rojo Treviño, y ahí lo mezclé también en su casa. Y es un disco que está hecho en estudios caseros, empezando por el mío, que es un cuarto pequeño con mis guitarras y con algo de equipo. Y en vivo me ayudo de muchos amigos, creo que el animarme a sacar esas canciones, yo solo también lo aprovecho para muchas cosas, es una buena excusa para volver a tocar con amigos. Yo empecé a tocar con Chaggy, con David Izquierdo de Zurdo, cuando estábamos en secundaria. O sea, es un proyecto más personal. Sí, es más personal, o sea, es algo que quise hacer, aunque en El Gran, cada quien tiene su proyecto aparte, ¿no? El Tony tiene lo que es DJ Macoyas, que hace las series y remises. Campa tiene un proyecto que se llama Coco Estrella, que es más de cumbia, y yo con lo de Campliconio Man, que es más que Tom Reggae. Y normalmente las bandas dicen, bueno, esto puede quedar para otro disco, pero luego pones nuevas y esas se van quedando. Exactamente, y creo que la razón por la que estas canciones iban quedándose a un lado de las que entraban a Jumbo era precisamente por lo que dices, que eran canciones muy personales. Hay canciones realmente, y sin querer sonar curso y batallo para cantarlas en vivo, porque me producen a mí, sobre todo las tristes, sentimientos fuertes. O por ejemplo, después de más de 20 años de estar tocando, es la primera vez que saco una canción totalmente de amor, la última de mí, es una canción que les quiero a mi esposa cuando era con novios. Y creo que este proyecto va a ser para eso, para sacar un desahogo de emociones que tal vez no caben en el formato de Jumbo, que realmente es un mensaje que tienes que dar como banda, como compositores colectivos. Pues la necesidad o la inquietud de hacer otras cosas, otros estilos, y pues eso yo creo que ha sido lo que orilla para bien a hacer otros proyectos. Para volver a hacer música relajada entre amigos y empezar sacando lo que te den la gana. En otras entrevistas con gente de otras bandas importantes, hablan sobre proyectos independientes, pero por la mera necesidad de que el resto de los compañeros de la banda tienen proyectos alternos. ¿Tú compartes un poquito eso? ¿O como estás mencionando ahorita es algo muy personal que no tienes que sacar? No, yo creo que el primero en Jumbo fue un tema delicado, no es tan fácil porque en Jumbo tenemos un compromiso para con nosotros muy fuerte. Es una banda que intenta que el rock and roll le dé una vida a varias familias. Es un oficio para nosotros muy importante. Yo lo último que quería era hacer una mella o lastimar lo que es Jumbo. Obviamente lo primero que piensa mucha gente es, a ver, pero Jumbo no está bien o porque este güey está haciendo algo solo. Y no, creo que yo me atrevo meramente porque hay un sobrepupo ahí de canciones porque afortunadamente estoy en una banda en la que todos componen y todos son grandes compositores y que se da esta oportunidad y que también fueron muy comprensivos. Obviamente todos hacemos música con mucha gente, pero creo que este es el primer proyecto que se trata de lanzar en forma y bueno, pues toma el destaque así yo en primera o final, sentimientos o pensamiento. Claro, y sobre todo de que dentro de la línea de inspector, yo creo que tiene un estilo muy clásico, muy marcado de lo que es la banda y muchas de nuestras inquietudes e ideas quizás no terminan de acoplarse y después que aparecen bandas como el Siete Negro o los Vendors. Es un primer esfuerzo solitario, entonces creo que está muy variado. Obviamente creo que a la gente lo primero que se le viene es que se parece a Jumbo, pues creo que es obvio. Tiene que tener algo de la esencia, ¿no? Sí, si soy uno de los compositores de Jumbo, pues es bien difícil no copiarme a mí mismo. Creo que si te pones a buscar diferencias, todo esto para mí también es un poco retomar el empezar un proyecto de cero. Y lo estoy disfrutando un chorro sin estar aquí hoy. Te acordabas, ya son más de 16, de 8 años que tocaba aquí en lugares, a 4 o 5 pasos donde estamos hoy. Y es volver a asociarte un poquito las manos con la roca. Después de ver que la gente lo está agarrando buena onda y que si le veo algún futuro, otra vez buscar los tiempos que Jumbo me pueda dejar libres para ir creciendo y obviamente también ir tratando de agarrar un sonido aparte de Jumbo. Creo que es lo más importante porque estas canciones de alguna manera sí tienen un apego a lo que hemos hecho allá. Entonces creo que mi idea es que salga un segundo, digo, un sexto disco de Jumbo ahora en primavera del año que viene y para el verano yo estar sacando un segundo disco solo y estar así intercalando y empezar a crecer también como solista. Porque con el gran pues hay mucho trabajo. Pero sí, me voy a estar presentando así en eventos que vayan saliendo. Con esto, en plazas, en bares, en donde caiga, ¿no? Que es la onda de tocar, en donde me inviten. Y pues ahí si alguien está viendo ahí, que inviten. Lo que salga. Sí, lo que salga. No importa el género, yo ahí me acomplo.